Pese al plan de austeridad al que se sometieron los poderes ejecutivo y legislativo, el caso del poder judicial es diferente, señaló el magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien descartó que se vayan a bajar los sueldos, e incluso les hace falta personal. Ayer en un encuentro con medios, Guerra Álvarez aseguró que este organismo está ajustado a la austeridad que se ha manejado en el gobierno, el Tribunal Superior es austero por sí mismo, Corte niega a que ofrece mantener sueldos superiores al del presidente, no tenemos sueldos exuberantes, que superen una cantidad que se considere que es impensable que gana cada juzgador o cada magistrado, dijo Guerra Álvarez quien asumió la presidencia del poder judicial el pasado 7 de enero. De acuerdo con los datos públicos disponibles en el portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia actualizados al tercer trimestre de 2018, el magistrado Guerra Álvarez percibe un sueldo bruto mensual de 149.302 pesos y neto de 106.210. Aunque negó que en el tribunal se gane más, que la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, la mandataria percibe un sueldo bruto mensual de 111.178 pesos y neto de aproximadamente 81.000 pesos. El pasado 1 de enero entró en vigor la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de los recursos de la Ciudad de México, en la que se establece que ningún funcionario puede ganar más que la jefa de gobierno. El artículo 100 D.O.S., fracción y de dicha legislación indica, ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida. Para el jefe de gobierno, más recursos lejos de someterse a un plan de austeridad. El presidente del Poder Judicial refirió que, por mandato de la Constitución de la Ciudad de México, requerirán ensanchar la estructura para crear salas constitucionales y jugados de tutela de derechos humanos. Para ello, dijo, se requerirán unos 1.300 millones de pesos adicionales a los 5.000 millones de pesos asignados como presupuesto para el 2019. ¡Gracias!